Oye mami, esta historia es para ti, mi amor En mi alma hay un lugar amor, la ley de su sol como el mar azul Esperando estoy a que vengas tú, para mostrártelo En mi habitación, cuando tú no estás, el tiempo se va lentamente Yo tengo que luchar con la adversidad para sobrevivir Dime que hice mal, para merecer tu desprecio, cariño Tanta soledad, me tienen al borde de un profundo abismo Me quiero morir sin ti, amor Todo es un asastre, me siento vacío, la vida no es vida, ya nada es lo mismo Amor Salir a la calle no tiene sentido, hay tantos recuerdos que le dan muy duro a mi corazón Sabe mami, si tú no estás, yo me siento perdido Vuelve por el favor, yo te lo pido En el corazón yo conservo aún, el poema que me diste tú Tu primera vez, esa timidez, mientras te amaba yo Dime que hice mal, para merecer tu desprecio, cariño Tanta soledad, me tienen al borde de un profundo abismo Me quiero morir sin ti, amor Todo es un asastre, me siento vacío, la vida no es vida, ya nada es lo mismo Amor Salir a la calle no tiene sentido, hay tantos recuerdos que le dan muy duro a mi corazón Me sentía, me falló, me falló, me falló Sintiendo encuentro el día, sintiendo hay alegría Te quiero, te quiero, conmigo todita en la vida No miro nada para adelante, miro para atrás Chequea, chequea, tú mire en a yo El que te adora, te ama, mi corazón te reclama, mami Que hay tantos recuerdos que le dan muy duro a mi corazón ¡Sinti, amor! Amor Estoy sufriendo, llorando, me estoy muriendo por verte Amor En el aire, mami, se nota esta ausencia, mira este corazón, reclama tu presencia ¡Sinti, amor! Salir a la calle me hace mucho daño porque ¿a dónde voy? Te recuerdo mucho daño, te recuerdo mucho daño Amor Mi vida no es vida, ya nada es lo mismo Si me falta tu amor Amor ¡Nuevamente! ¡Songa ley! ¡De Chachi mono! ¡Al ataque! Amor vuelve ¡Vuelve a mi amor, mami, vuelve a mi ¡Amor vuelve! Que necesito tu amor ¡Amor vuelve! Yo no puedo estar sin tu calor ¡Amor vuelve! ¡En el aire del corazón! ¡Amor vuelve! ¡Te ves a mi lado, mi amor! ¡Amor vuelve! ¡Aquí te estoy esperando! ¡Amor vuelve! ¡A mí, por favor, hasta cuando! ¡Amor vuelve! ¡Si ya no me amas, dímelo! ¡Oye, Chachi! ¿Qué pasó, Junior? En mi corazón, sinceramente, ella la que manda De ley, las mujeres mandan ¡Mentira!